¡Suscríbete al canal! ¿El Pokémon está ahí para ayudarte? Al fin y al cabo son los Pokémon los que van a luchar. ¿O no? Acércate a la barra, baja por ahí y llegará a la estancia en la que está la líder del gimnasio. Ah, un consejo más antes de que te vayas. Los entrenadores que te encontrarás en este gimnasio usan solo Pokémon de tipo bicho. Ahí queda eso. ¡Y mi agua fresca! ¿Dónde está mi agua fresca? Vamos, anda. Sorry por gritar. Pero es que me hacía muchísimas gracias. Vale. No me acordaba para nada de esto. No voy a mentir, ¿eh? Vale. Básicamente ven los puntos en donde se ve como más azulito. Como con colorines y tal, ¿no? En la red. Esos son los puntos por donde puedes caminar. Por ejemplo, por aquí. Este que hay aquí, no puedo. Este que está a la derecha, aquí. Ese no puedo pillarlo. O este que está aquí. O incluso, ¿ven? Esta que está aquí. No puedo ir por aquí. Pero todas estas sí. Así que la idea es básicamente encontrar el camino que te lleva a cada entrenador, en este caso. Bienvenido, combatiente. Muéstrame lo fuertes que son tus Pokémon. ¡Venga! Lo cual es un diseño interesante. Lo que pasa es que tengo la sensación de que va a ser muy, muy fácil encontrar la salida. Vaya. Pero bueno, por otra parte, Fennekin tiene muchísima ventaja frente a los Pokémon de tipo bicho. Así que... Y parte 2, ¿qué coño es el escenario este? ¿What? En plan, ¿por qué? No lo entiendo. Estoy por simplemente utilizar Ascuas de nuevo y ya está. Me voy a pegar, segurísimo. Claro que sí. 50% siempre va a ser el que no quiero que sea. Bueno. Es que si muero me voy a la mierda, así que voy a curar. Incluso les diría que puedo simplemente cambiar a Caterpie aquí y ya está. No voy a aguantar eso. He aguantado eso, wow. Da igual esto, así que... Placaje, por cierto, a partir de la quinta generación, tiene 100% de precisión. Creo que es la quinta. Creo que le da 50 daños, 100 de precisión. 60 incluso de daño. O sea, hace que Placaje verdaderamente sea un buen movimiento como tal. Podría haberme la jugado al 50% ahí, pero no tenía muchas ganas, la verdad. Porque entonces tengo que repetir. Llegar hasta aquí y todo el rollo... Me da pereza más que otra cosa. Los gimnasios son muy divertidos. Porque puedes encontrarte con un porrón de Pokémon diferente. Eso espero, porque luego entras al gimnasio de Morty en la segunda generación y solo te encuentras Ghastly, Haunter y Gengar y ya está. Eso es todo lo que hay ahí. ¿Las gotitas te marcan el camino? Eso es interesante. Eso es interesante. Yo se los había dicho. Iba a encontrar el camino muy fácil. Eres una débil presa que ha caído en mi telaraña. Prepárate que te voy a devorar. Tío, antes la gata se ha trabado muchísimo conmigo. Me ha pegado unas mordidas que tengo en las manos. Ni siquiera lo... No sé qué le pasó, vaya. O sea, no he... Estaba simplemente acariciando la normal. Y de repente se me rebotó, se me giró. Empezó a morder y arañar. Me ha hecho unas buenas heridas. De hecho, tengo un corte aquí. Un corte, un arañazo aquí. De la gata, ahí mismo. Que es como... Ok. Qué bien. Tornado. Debería estar bien en todo este... En todo esto, vaya. O sea, debería ser fácil pasar esto. Voy a poner Fennekin. Porque quiero ver qué movimientos aprende y a qué nivel. Al 14 aprende... Llama Carga o como cojones sea. Flame Charge. No sé muy bien cómo es. En español. Así que... Vale, no puedo subir por ahí. Es que me quiero enfrentar al que estaba aquí. Que aparentemente es por aquí. Los Pokémon de tipo bicho evolucionan a toda leche. Me gusta muchísimo el... O sea, lo que quería hacer Game Freak con los Pokémon de tipo bicho. Una idea que en verdad me mola. Porque lo que decidieron como tal fue... Ok. Vamos a poner un tipo de Pokémon que básicamente sea malo en cuanto a estadísticas. Pero que evolucionen muy rápido. Por lo tanto, en el Early son muy buenos. Pero en el Late son muy malos. ¿Vale? Que son conceptos que a lo mejor en Pokémon no tienen tanta gracia, ¿no? Pero en la historia básicamente son mejores al principio de ella. Porque un Butterfree tiene muy buenas estadísticas en cuanto lo tiene. Que suele ser súper rápido. En la segunda medalla ya lo tienes, ¿no? Pero claro, al final no son Pokémon que sean... No son Pokémon que sean... No son Pokémon muy, muy, muy útiles como tal. Y ese es un poco el punto negativo, vaya. Contra ti ya me he enfrentado. Y no hay nada más, ¿no? Estoy viniendo por aquí solo por comprobar un poco las gotitas de agua y tal. Te marcan exactamente por dónde tienes que ir, tío. Para evitar incluso a este entrenador, vaya. O sea que al final puedes enfrentarte solo a un entrenador. Si sigues el camino que te están poniendo por aquí. Bueno, interesting choice. Yo siempre soy de enfrentarme a todos los entrenadores de un gimnasio. Porque es muchísimo más divertido, vaya. Vamos a guardar. Ya saben que... Aunque creo que voy más o menos sobrado. Siempre me gusta guardar. Tampoco quiero... Que se crean que... Me veo como hiper sobrado pasándome este videojuego. A lo mejor tengo algún problema. En alguna pelea, pero... En fin. La cara de un contendiente antes de enfrentarse a un combate es para marcarlas, ¿no crees? Es tan pero que tan increíble. Es la primera vez que combates en un gimnasio, ¿no? Eso es tan pero que tan increíble. Un rostro que muestra la tristeza de la derrota. Una sonrisa que expresa la alegría de la victoria. Sea lo que sea, bien merecen ser retratadas. Las dos son tan pero que tan increíbles. El disparador de mi cámara está siempre listo para capturar una instantánea. Igual de instantánea será mi victoria. Va a ser visto y no visto. Me he olvidado de la música de pelea de gimnasio de esta gen. Y es... A mí me gusta bastante, la verdad. A mí me gusta bastante, la verdad. Suficiente para ustedes. Ha utilizado hidrochorro. Hidrochorro baja la eficacia de los movimientos de tipo fuego. Así que lo que voy a hacer es tirar un par de aullidos y atacar con arañazo. Me esperaba la burbuja. No me preocupa mucho. Eso me he hecho... Creo que estaba en 32. Me he hecho 12. Entonces puedo aguantar otra perfectamente. No me grites, por favor. Tirar una poti y pa'lante. Porque me da un poco igual si termino matando a base de arañazo o si termino matando a base de ascuas en realidad. Pero sí que es verdad que es incluso más útil como tal. Eso. Tomarme un tiempo para zetapear y ahora ya decidir. Pues ok, hago arañazo o hago ascuas. En este caso es mejor utilizar arañazo. Porque ya tengo 3 de aullido. Pero lo que quiero decir es que se pasa el efecto hidrochorro. Entonces, pues, para no estar utilizándolo y que luego saque a Vivilion y Vivilion me reviente, pues, hago aullido y ya está. Podría haber utilizado látigo también, vaya. Son opciones. Mira, a Vivilion no le hago prácticamente nada con arañazo. Vamos a ver con ascuas. Con sus movimientos de tipo bicho no debería hacerme mucho. Lo que sí que pasa es que me hace daño en todos los turnos. Pues ya ves, ascuas hace más daño. De 13 me baja a 9. No debería matarme, por lo que tengo entendido. Ahora sí que me voy a tener que curar yo. A no ser que crite, que estaría muy bien. Pues no. Y aquí yo creo que con un placaje debería matarme. Así que voy a tener que curar de nuevo. Bajo acoso. Es un poco molesto acoso. La verdad. Sobre todo a estos niveles y tal. Porque cuenta bastante en la vida. Y no tienes tantos Pokémon que se puedan hacer cargo de tanquear. Así que... Porque también recuerdo, por ejemplo, la restricción de Brock. Pero es que restricción es una mierda. Sinceramente. Del Onix de Brock. Mejor dicho, la atadura incluso. Creo que es atadura. Vale. Nitrocarga. Así es como se llamaba. Flame Charge. Físico. 50 de daño. En comparación, Asquah hace 40. O sea que por esta varía más daño con Nitrocarga. Haría 75 de daño. Con Asquah haría 60. Comparación a Arañazo son 40. Sin embargo, creo que quitándonos látigo y utilizando aullido, Nitrocarga puede estar muy bien también. Así que... ¿Por qué no? Y ya está. Líder Violeta ha perdido. Tu equipo y tú habéis estado geniales. De fotos, no. De portadas. Increíble. Voy a marcar esto también. Para tener una miniatura. Vaya sorpresa que me has dado. Tú y tu Fennekin habéis acaparado todos los flashes. Bien hecho. Eres tan, pero es que tan increíble. Toma, para ti. Que... Si no saco la miniatura de esto, lo saco de cuando hace la foto. Que es bastante gracioso el punto. Se te ha recibido la medalla de insectos en manos de Violeta. Con la medalla de insectos, todos los Pokémon de este nivel 30 te obedecerán. Incluso los que hayas intercambiado con otras personas. Y nada mejor para premiar tu valía y la de tu equipo que esta máquina técnica que te voy a dar. Obtenemos acoso. Que no va a venir mal para Caterpite. Si usas las MTs podrás conseguir que tus Pokémon aprendan movimientos en un periquete. Además puedes usar las MTs todas las veces que quieras. Lo que es toda una ventaja, ¿no crees? Esta que te he dado acoso te será muy útil si quieres evitar que durante un tiempo un Pokémon huya de un combate. En fin, si buscas la salida dirígete al fondo de la carpa. Allí atrás hay unas escaleras que te llevarán al piso de arriba. Visto y no visto. Ok, vamos a continuar. Que se me va. Por cierto, dentro de los edificios no puedes utilizar los patines, como es más que obvio la verdad. Pero yo que sé, por si acaso, solo puedes caminar barra correr. Título, evoluciona y ya. Autor Violeta. Como los Butterfree a la miel. Autor Violeta. La galería es poner fotografías hechas por Violeta. Esto es un poco como la pintura del pavo de blanco y negro, vaya. Pero bueno, mírate, con la media de insectos ni más ni melos. Olé, olé y olé. Yo que tú me pasaría por el centro Pokémon para que tu equipo se recupere y luego me iría derecho al laboratorio del profesor si presencia de Aluminalia. Seguro que se va a quedar de piedra cuando vea tu medalla y lo fuerte que está tu Pokémon inicial. Ah, por cierto, es verdad. Tenemos varias iniciales en esta generación. ¿Por qué meme? Ya verán a qué me refiero. No estoy tan zumbado de la cabeza todavía. Pero, en fin, ya verán, ya verán. Vamos primero al centro Pokémon, como nos están diciendo. ¿Ven cómo a veces tienes como ese pequeño sprint y a veces no? No sé a qué se debe exactamente. ¿Ven cómo no he tenido sprint ahí? Pero ahí sí. ¿Y se nota un huevo esa velocidad? Eso es lo que me llamaba la atención a mí en su momento, vaya. Vamos por aquí. Por cierto, ¿me he metido en todos lados aquí? No lo sé. Por cierto, dos. Creo que... Debería ser una cosa en OBS que me van a agradecer, segurísimo. Que es poner... Ah, pero es que no puedo. Oh, sí. A ver. No, claro. No puedo porque el fondo está encima. Pues nada. Se joden y se aguantan. Y ven esa parte de abajo en negro. Me da igual. Gracias por esperar. Tu equipo que me han recobrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Ok. Vámonos. Que lo que no sé es si he entrado aquí. ¿He entrado aquí? ¿Qué es esto? Escuela de entrenadores. Ah, pues no. No he entrado a la escuela de entrenadores. ¿Por qué no he entrado a la escuela de entrenadores? Anda, una cara nueva. Toma. Creo que le darás un buen uso. Un ataque de aquí. Wow. Bueno. No está mal. Y esto también. Con la defensa de aquí. Wow. No está mal. En combates vitales saber qué objeto usar en cada momento. Elige bien. Incluso podrás sacar a tu compañero de más de un apuro. Los Pokémon pueden llevar equipados ciertos objetos. Pero imagino que ya lo sabías, ¿no? Está muy presente la relación entre tipos. El profe nos dijo que agua tiene ventaja frente a fuego. Y que fuego vencía a planta. Sí. Ah, planta viene bien contra agua. ¿Te acordarás? Es la... En fin. Cada movimiento pertenece a un tipo determinado. Y su potencia aumenta si coincide con el tipo del Pokémon que lo realiza. Tu equipo se fortalecerá incluso si te limitas a capturar Pokémon salvaje. De hecho, uno de los míos subió de nivel después de una captura. También... Pues vale. De hecho esto, vamos a hacer así. Ponemos rumbo para acá. Anda, pero si eres tú. Sí, no eres tú uno de los... Bla, bla, bla. Bueno, mírala. Ella consume de ahí insectos. Sí, señor. Si has logrado vencer a Violeta. Eso quiere decir que eres tela marinera. Oye, perdona que se me va el santo al cielo y ni siquiera me he presentado. Soy Alexia. Es la hermana mayor de la líder de gimnasio de Violeta. Trabaja de periodista, ¿sabes? Y como tú y yo somos ahora amigas. Me apetece darte esto. Toma. ¿Cuánto llevo jugando? Menos una hora. O sea, bueno, una hora más o menos. Una hora de juego ya me dan el repartir experiencia. No sé ni cuánto hay de media en este videojuego. Creo que son como 20 horas. No está mal. El rollo es que el repartir experiencia de este videojuego está jodidamente roto. Entonces, 32 horas de historia principal. Imagínense. Está roto. Está jodidamente roto. Llevo como solo el 3% de este videojuego. Y ya me está dando el repartir experiencia. Lo que estoy diciendo está jodidamente roto porque le da experiencia a todo mi equipo. Todo. Tenerlo después de la primera media es que es una locura. Por eso he dicho, no voy a entrar a Caterpie porque es pa' qué. Me van a dar el repartir experiencia dentro de nada. Si tienes el objeto de repartir experiencia, todos y cada uno de los Pokémon de tu equipo también obtendrán experiencia. Por cierto, trabajo en una editorial que hay un ciudad luminaria. Así que pásate cuando quieras y así me despejo un poco hablando contigo. Y quería principalmente pillar esto. Espera. ¿Puedes hacer? No sé, no sé. Te voy a enseñar las técnicas de combate que he aprendido de Violeta a la liga del gimnasio. No sé, pero bueno, da igual. En fin, estaba viendo cómo se podía hacer Sprint y tal. Ok. No me gusta mucho Psyduck aquí, pero bueno. Y eso, básicamente a partir de ahora, a cada Pokémon que nos cargamos, el repartir experiencia viene activado. Perse. O activo. Así que, básicamente es un meme. Pero... La gente que dice no utilices el objeto, no me importa. O sea, me da igual. Siento que está medio roto, la verdad. Deberían haber bajado quizás un poquitito la experiencia que consigues. Me parece que es mejor que el repartir experiencia le dé experiencia a todo tu equipo Pokémon y no solo a uno de tus Pokémon. Porque así leveleas a todo tu equipo. Pero también, una cosa que me gustaría quizás es que pudieses al menos seleccionar a qué Pokémon quieres darle el repartir experiencia. Es decir, quiero que estos cuatro suban de nivel, pero que este no. ¿Sabes? Porque a veces tienes un Pokémon que está muy subido de nivel. Vale, tienes dos que están al nivel 49. Y a partir del 50 te empiezan a desobedecer. Y tienes tres Pokémon que están al nivel 20. ¿No? Y dices, ok, quiero entrenar a estos tres. Pero si pones el repartir experiencia, vas a subir también a los que están al 49. Lo cual es un poco... ¿Ven a lo que me refiero? Entonces, estaría guay que pudieses al menos decidir qué Pokémon quieres que suban de nivel y cuáles no. Y que te den más experiencia para cada Pokémon en función de eso. O menos experiencia cuantos más Pokémon selecciones. No sé. Pero que esté balanceado. Venga, al ataque tú puedes, Goldeen. Porque así es que ya verán. Catropi va a subir de nivel en nada. Que ahora mismo el repartir experiencia está funcionando como uno normal también, ¿eh? Pero no sé, es eso. Y también la sensación de que, bueno, puedes ponerle los objetos que quieras a tus Pokémon. Que a mí me parece algo positivo como tal. Porque verdaderamente el no poder ponerle objetos a tus Pokémon porque quieres que consigan experiencias es un poco raro. Pero bueno, ahí está. Qué sé yo. A mí me gusta y me disgusta. Me disgustan tanto que creo que es demasiada experiencia quizás. Y que subes de nivel muy rápido a todos tus Pokémon. Pero por otra parte lo que siempre he dicho al respecto de esto es que tampoco es tanto problema. Si se balancea. O sea, el problema que le veo yo al repartir experiencia de este videojuego es que este videojuego es fácil. Entonces si pones además repartir experiencia que le da nivel a todos los Pokémon. Parece más fácil incluso que el resto de videojuegos de Pokémon. Pokémon blanco y negro son videojuegos fáciles. Tanto blanco y negro como blanco y negro dos. O sea, los dos. A mí me parecieron fáciles. No hiper fáciles, pero fáciles. Y también hay alto mando con cuatro Pokémon nada más. Y la gente no se quejó ni de coña tanto como se ha quejado con Pokémon XG. ¿Sabes cuál es el truco para hacer que un Pokémon débil suba de nivel con rapidez? Lo pones el primero de tu lista, arriba a la izquierda y en cuanto empiece el combate, ¡sah! Lo cambias por otro más fuerte. Yo era fan de la famosa Vera, toda una jinete de Reijord donde las haya. Incluso una vez viajé hasta otra región para animarla en una carrera. Verán, creo que es nuestra madre, no me acuerdo, ¿eh? Combatir por así diversión o en pos de un objetivo de superación. Ahí la cuestión. Así que es ese doble punto, ¿no? El repartir experiencia hace que el videojuego sea más fácil. Entonces deberían haberlo limitado para que el videojuego fuese un poco más difícil, digamos. Ponerle más niveles a los Pokémon enemigos, mejor y ya, más Pokémon, Pokémon más fuertes. Pero al contrario decidieron que no querían hacer eso, lo cual ha sido un problema igualmente en todos los juegos de Pokémon en mi opinión. Porque verdaderamente la segunda generación es facilísima. Excepto el alto mando y rojo, el resto es facilísimo. Por cierto, Hargolds o Silver también son juegos que son relativamente difíciles de pasarse. Sobre todo canto es relativamente difícil y tienes que pensar un poco qué estás haciendo. Lo cual yo lo aprecio, la verdad. Pero es eso, o sea... Si hubiesen cambiado este videojuego para que fuese un poco más difícil, la gente no se habría quejado tanto, creo yo. Pero aún así, siento que los videojuegos tampoco tienen por qué ser difíciles siempre. Que es lo que siempre les digo. Pero es decir, pues mira, el juego es fácil, ya está. O sea, de hecho es que, vamos a ver. La gente dice, guau, es que los juegos de Pokémon antiguos eran más difíciles. Vamos a ver, colega. Que la gente ha terminado creando Nuzlocs personalizados con reglas súper difíciles. No para hacerlo spicy, sino porque verdaderamente es que pasarte los juegos es fácil. O sea, los juegos de Pokémon nunca han sido exactamente difíciles. Y a mí me parece que la segunda generación, la primera e incluso la tercera, lo que pasa es que están desbalanceadísimas. En cuanto a que la dificultad es la recta final del videojuego. Que es el alto mando. Y eso lo único que implica es que llegas con un nivel al alto mando y tienes que quedarte a farmear, 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 levelear niveles. Y básicamente terminar con eso, ¿no? Y no tiene ninguna gracia verdaderamente. Porque me estás haciendo farmear para ello, eh. Enhorabuena, tu Fennekin ha evolucionado a Bryxen. Que por cierto, Bryxen me parece uno de los Pokémon con mejor diseño de Gen 6. Me gustan la mayoría de Pokémon de la sexta generación, sinceramente. Me parecen prácticamente todos muy guapos. Alante, Onely, vamos a darlo todo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, a Aegislash. A Aegislash, a Aegislash, a como quieran llamarlo. Me parece uno de los Pokémon con mejor diseño de todos. Pero es que es muy lecudo y una... Sí, y está de puta madre. O sea, es que por tontería, es que es lo que siempre digo. Por tonterías que no sea. Porque se llevan diseñando tonterías en Pokémon desde hace milenios. O sea, hay Pokémon que literalmente es una roca con un par de brazos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no una espada con un par de ojos, sabes? O sea, no me toques los huevos, por favor. Y aquí está Metapod. Enhorabuena a tu Caterpie evolucionado a Metapod. Muy bien, aprende fortaleza. De momento vamos a dejar a Metapod y tal. Ya tendrá su punto en el que ataque y todo el rollo. Cuando sea un Butterfree, probablemente. Madre del amor hermoso. El cambio de estadística. Hombre, son sus buenos nuevos niveles, ¿no? Pero madre mía. Que por cierto, tienen Mudar, Metapod. No sé qué tendrá algo con Butterfree. Creo que tiene el este que nunca falla los ataques, ¿no? Y en este caso tenemos Marillamas, que ya sabemos cómo es. Blaze creo que se llama en inglés, ¿verdad? Estos niveles se pueden saltar para cortar camino. Pero si saltas y no hay vuelta atrás. Solo puedes hacerlo en una dirección. ¿A dónde me lleva esto? Supongo que hacia... Vale, pero hay un objeto. Sí, una super poción es bastante worth. Estaba mirando monitores. Porque estaba hablando con un amigo anoche y tal. Creo que por ahí hay algo. Vale, pero necesito corte. Voy a intentar acordarme ese... Arbolito de corte. No sé a dónde estoy yendo, por cierto. O sea, creo que no es por aquí. Pero puede ser que sea por aquí. Yo he venido aquí simplemente porque me apetecía. No le voy a mentir. Estaba hablando con un amigo y tal. Vale, esto va hacia la calle Victoria. No, es para arriba. Pero eso, simplemente me apetecía venir aquí y pelearme con un par de... Personajos. Y eso, estábamos hablando de... Oh. ¿A dónde crees que vas, Maja? Que sí, que afrontar unos retos será todo lo importante que quieras. Pero todavía estoy demasiado verdes como para dar la talla. Muy bien. Pues vámonos aquí. Por cierto, la calle Victoria de este videojuego es un memazo gigante. Ya la verán cuando lleguemos. Van a decir, ¿qué coño es esto? Es un meme, es un meme. No, eso que estaba diciendo. Que estábamos hablando y justo estábamos hablando de monitores. Y dije que me gustaría pillar uno de... ISP creo que... IPS. Un IPS porque tengo dos TN, ¿no? O sea, este que tengo delante es un 1080p60fps. O sea, 60 Hz, mejor dicho. Perdón, 144 Hz TN. Y el que tengo a la izquierda es un 1080p60 TN. El de la derecha no tengo ni puta idea de que... Sinceramente porque me lo regalaron y es bastante viejillo y tal, ¿no? Estábamos diciendo, pues, me gustaría cambiar este de la derecha porque los IPS tienen mejores colores, básicamente. Me gustaría tenerlo simplemente para editar vídeos. Y yo qué sé, si veo una peli o algo por el estilo, tenerlo. Porque los colores son muchísimo más bonitos. Y eso para editar, que los colores sean más fieles y tal, es la polla, básicamente. Y nada, lo estaba pensando y lo estaba mirando y tal. Pero me compré un stream de casi nada. Porque un stream de no me está valiendo para todo lo que quiero hacer en stream. Así que dije, pues, nada, me compro uno ahora que está más barato y todo el rollo. Y obviamente, pues, no tengo dinero para gastarme en un monitor, obviamente. Pero bueno, día cuando tenga, probablemente, cambie este que tengo. Porque es que además, o sea, ahora mismo estoy mirando y leo cosas. Y generalmente leo cosas aquí. O sea, sobre todo Twitter y esas historias, ¿no? Y me hace daño en los ojos. O sea, la primera vez que lo tenía me cansaba muy rápido al leer y tal. Anyway, vamos a continuar con la ruta. O sea, la primera vez que lo tenía, me falou la segunda vez que lo tenía. ¡Gracias!